Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo y accede a un préstamo personal tasa 0% y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ¿ICBC? Sí.